Hoy por la tarde en el centro vecinal Sucre, a partir de las 18 horas, vamos a estar iniciando un espacio más para la participación de nuestros jóvenes y nuestros chicos en lo que son actividades deportivas. Así que, bueno, estamos muy contentos y una propuesta que nuestro intendente Sebastián de Marchi ha planteado desde el inicio de su gestión, que el deporte esté vinculado con más profundidad en nuestra sociedad. Así que, bueno, obviamente en base a eso estamos tratando de generar mayores acciones y tratando de promover también las actividades en los distintos barrios de nuestra ciudad. En resumen, ¿en qué consiste esta escuela, básicamente? La idea es, obviamente va a haber un profe a cargo de nuestra área de trabajo, el profesor Roberto Migueles, en lo que realmente consiste es generar distintas actividades propias de los deportes para que, en este caso, niños mayores de 6 años puedan participar, involucrarse en el deporte, vivenciarlo y, bueno, a partir de eso involucrarse más, posibilitando también el acceso a este tipo de actividades. El hecho de generar este tipo de espacios nos va a permitir también captar a los chicos para que estén ocupados, que estén en actividad, realizando deportes, pero también la posibilidad de desarrollarlos no solo desde la parte física o motriz, sino también desde lo social. ¿La idea es instalarlo o llevarlo a diferentes centros vecinales? Sí, la idea es primero largar en el centro vecinal Sucre. Nosotros también hemos estado buscando la forma de realizar una escuela de iniciación al atletismo. Bueno, esto va a estar vinculado también. Y en el correr del tiempo la intención es llevarlo también a los distintos puntos de la ciudad, a los distintos centros vecinales. Pero, bueno, empezar de a poco para tratar de empezar a promoverlo, de empezar a instalarlo y así empezar a generar ese mecanismo que pueda captar a los chicos y después sí llegar a los distintos barrios de nuestra ciudad. Invitar a la comunidad a partir de las 18 horas. A partir de las 18 horas, en el centro vecinal Sucre, esta actividad va a estar también o absorbe un poquito en esas edades a lo que es la escuela de boxeo municipal, en la cual coordina nuestro ex boxeador Víctor Hugo Castro. Bueno, le sumamos esta variante más para también englobar todo y generar un abanico de posibilidades en cuanto a actividades deportivas. Por eso también esto del centro vecinal Sucre, porque ya teníamos la escuela municipal de boxeo. La idea es ampliar un poquito el espectro y generar otras actividades para generar también mayor variedad de deportes y también de acciones en cuanto a este tipo de disciplinas. Gracias. 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 Gracias.